¡Oye! 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 Y yo sí, ¡Ja pergunta! T6 2 Eres sufrido, pero soy dichoso, que no me venga con cuento, mira, te digo que yo soy de cuantos, yo soy de sufrido, pero soy dichoso, y ahora, ahora, ahora yo vengo a vestir el hermano, con santo, con santo. Eres sufrido, pero soy dichoso, a mamá que le falta una cebollita, y de que fuera la más chiquita, eres sufrido, pero soy dichoso. ¡Vení, gente! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eres albó! ¡Gosando! ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Donald Alberto Santiago. Y ayer fueron los carteles, se llevaron la mujer. Y hasta con ellos se fue el que baila. Y hasta con ellos se fue el que baila. ¡Oh, oh, oh! Y hasta con ellos se fue el que baila. ¡Oh, oh! Y hasta con ellos se fue el que baila. ¡Oh, oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Baila! 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 ¡Apaso para María la Velicosa! ¡Y para toda universidad! ¡Andy Votan! ¡Baila! ¡El Cano Estremera! ¡Baila! 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 ¡Ay, que tal! ¡Baila! La conozco desde niño, fuimos juntos a la escuela, copiamos ojos juntos, juntos siempre donde quiera. Con todos sus males, borrante cayó con pie, nunca he dicho cuando duerme, esa manera ya es. Y tú, y tú lo pillas, el tiempo que ella vivió, y me lo pillas. Ronca mucho cuando duerme, y es bastante pochinchera, la ananina del otro es tremenda paquetera, y hoy fin un día nos casamos, y en la primera semana, lo que a mí no me gustaba, eso a ella le encantaba, como fui yo, primero fui yo, es que con ella vivió, primero fui yo. Si me levanto me dice, que me vaya para casa, que me busque lo que quiera, a esa no sé qué le pasa, y si la ando buscando, para llevarla a perrear, ella dice que no quiere, esa gata sí está mal. Ahora sí. Tú que la tienes ahora, sabes que es cierto, tú que la tienes ahora, mi vencimiento, tú que la tienes ahora, sabes que es cierto, Esa gata es peligrosa, te lo digo y no lo pienso Le gusta que le den tabla, también le gusta el perreo Porque la tiene esa olla, vive si viento Porque la tiene esa olla, sabe que siempre Ronca, ronca, ronca mucho cuando duerme Y es bastante bonchichera y nada, nada de lo otro Yo creo que no es cachapera Porque la tiene esa olla, vive si viento Porque la tiene esa olla, sabe que siempre Yo me equivoco en la letra, pero cantándome lo disfruto Dale ron, dale ron, más duro, se está pasando de castaño oscuro Porque la tiene esa olla, vive si viento Tú que la tienes esa olla, sabes que es cierto Esa negra si me mata, esa negra no lo piensa Yo vengo con el combo de 70 y lo rompe discoteca Tú que la tienes esa olla, vive si viento Tú que la tienes esa olla, sabes que es cierto Y se me dice, me dice, me dice que ella me quiere Y que no se queda corta Y así la voy a dejar póster Con el full en la boca Tú que la tienes esa olla, vive si viento Tú que la tienes esa olla, sabes que es cierto ¿Verdad que sí? Perdóname la letra, salud ¡Echa, echa! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tú sabes sí que no es cierto Dime si viento Yo, 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 yo Yo conozco el elemento Sabes que es cierto A nadie yo le guardo su secreto Dime si viento No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Tú sabes que es cierto Yo soy el sobreviviente y conozco lo que pienso Dime si miento Yo te digo mamacita que domino los pies Si siento Dime si miento Ay, sabes que me estoy muriendo Dime si miento A ti te gusta el cartel en duro con el perro Dime si miento Mirame como me muevo Dime si miento Mírame como me muevo, me muevo, me muevo si me caliento Dime si miento Yo estoy contento Que tú eres la gatita En la que pienso Dime si miento Con el gistro amarillo Así te quiero Dime si miento Sabes que lo que me gusta Tú lo tienes por dentro Dime si miento Ay, bueno, 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 bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Soy soy, soy soy, soy soy, soy 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 soy, soy como uno del pueblo. Yo que yo tengo, yo que lo tengo, yo que lo tengo, yo que lo tengo, yo que lo tengo. Todo le gustan a los cerceros y a los raperos. Yo que yo tengo derecho por la técnica que tengo. También yo tengo derecho, es que tengo a Che y yo, yo soy sancero. También yo tengo derecho, hijo de batalas cuando soy sancero. También yo tengo derecho, por eso destinamos el primero. También yo tengo derecho, soy el albino de la casa de barrio obrero. También yo tengo derecho, y a la gente de los barrios lo represento. También yo tengo derecho, a nadie le tengo miedo. También yo tengo derecho, si me mueves en fin, desagrespecho. También yo tengo derecho, como quien te someto. También yo tengo derecho, yo no hay que romper, me toca no se quiere. También yo tengo derecho, le someto, le someto, le someto, le someto, le someto. También yo tengo derecho, soy el albino de la casa de barrio obrero. También yo tengo derecho, para que salgas por el techo. También yo tengo derecho, voy a ir comiendo y te deshago buen provecho. También yo tengo derecho, no me perdones si acaso yo te molesto. También yo tengo derecho, a los abusadores que yo le entro. También yo tengo derecho, es que la fuerza me cueva yo de mi velo. También yo tengo derecho, vengo revelado, yo me revelo. También yo tengo derecho, te digo yo, yo me aspiré a la pasta. También yo tengo derecho, si quieres comer aquí tengo tu caramelo. También yo tengo derecho, y lo que digo, digo mi hijo, no lo pienso. También yo tengo derecho, soy caro en primera y yo sí me atrevo. También yo tengo derecho, oye, donde quiera yo la pruebo. También yo tengo derecho, que yo no lloro, que yo no lloro, que yo no ruego. También yo tengo derecho, chin chero, chin chero, chin chero. También yo tengo derecho, también yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Oye carito, te digo, es que yo tengo derecho. Uno se tira de espalda, y lo se tira de espalda, y lo se tira de espalda. También yo tengo derecho, también yo tengo derecho. También yo tengo derecho, pero para él, yo sigo directo. También yo tengo derecho, escúchame bien en el botellín. También yo tengo derecho. Yo no soy canero, bueno, también yo tengo derecho. También yo le cuido, me piso el cano, porque yo tengo derecho. También yo tengo derecho. También yo tengo derecho. Yo no soy canero, también yo tengo derecho. También yo tengo derecho. Que cánce y maja que tiene también. Yo también yo tengo derecho. Oye, soy hombre de pelo en pecho. Yo también yo tengo derecho. Oye, pero yo vengo derecho. Yo también yo tengo derecho. Yo vengo, yo vengo cantando un tumbao. También yo tengo derecho Oye, yo vengo bien derecho También yo tengo derecho Yo vengo, yo vengo ocupando maquillaje También yo tengo derecho Por sí también yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Yo sí yo que me aprovecho También yo tengo derecho Oye, ya mi gente me presento Porque yo tengo derecho No molesto, no molesto, no molesto Porque yo tengo derecho De la salsa, yo soy el amuleto Porque yo tengo derecho Ahora vengo y no me aprovecho Porque yo tengo derecho Y aquí yo me atendengo Porque yo tengo derecho Yo lo que te arreglo me voy a gozar Porque yo tengo derecho Yo sí yo tengo derecho Porque yo tengo derecho Pero para ti voy libre Porque yo tengo derecho Oye, caro, te lo dejo a ti Porque yo tengo derecho Carito, me voy a esto Porque yo tengo derecho Porque yo tengo derecho ¿Te sentirme satisfecho? Porque yo tengo derecho Oye, mami Sin cojones y me muero Porque yo tengo derecho Ay, de los problemas mamita Yo te libero Porque yo tengo derecho Yo te someto mamí Te voy tu huevo Porque yo tengo derecho Oye, aquí tengo tiempo Para el desayuno Aquí tu perrero Porque yo tengo derecho Si tú quieres comer Aquí tengo tu alimento Porque yo tengo derecho Oye, con hueque, con hueque, con hueque No me ni me molesta Porque yo tengo derecho Con mi negra Con mi negra Yo me envuelvo Porque yo tengo derecho Oye, ¿pa' qué no sirlo? Porque yo tengo derecho Porque yo tengo derecho A mi, no, 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 En la beba yo te tengo, también yo tengo derecho, cantar así para mí fue un sueño, también yo tengo derecho, también yo tengo derecho, también yo tengo derecho, voy contento, también yo tengo derecho, a mí no, 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 no me vengan con inventos, porque yo tengo derecho, y que se supe que quieras tirarse al ruedo, porque yo tengo derecho, no me importa, domingo y tampoco es inverto, porque yo tengo derecho, y que hagan puche cuando yo vengo, porque yo tengo derecho, yo le gano y no me vengo, porque yo tengo derecho. ¿Hasta cuándo? ¡Se vaya a matar! ¡Buen!!! ¡A ver! ¡Buen. F tieda, hasta cuándo faint. ¡A ver! ¡Buen. ¡Buen. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!